Un caudal de dudas, Oriente volvió a las prácticas, porque Alejandro Meleán y Marcelo Aguirre podrían perderse el partido del domingo. Vamos a ir manejándolo con el médico y la idea es esa, tratar de llegar de la mejor manera el domingo. Otro tema que nubla la razón al Viverde está referido a la suspensión, volvó de Gualberto Mojica por acumulación de tarjetas amarillas. Nos quedaríamos sin alma, por una quinta amarilla. Eso lo vamos a confirmar hoy día. En lo que no hay dudas es que el domingo en Sucre Platini y sus muchachos están obligados a sumar. Nosotros tenemos que ir a pensar que solo nos sirve ganar porque ahora estamos pasando por falta de puntos. Luego de un merecido descanso, la Academia Cruzeña volvió a los entrenamientos. Estarán de una semana muy importante porque el domingo tenemos un partido muy importante para nosotros. En el entrenamiento también estuvo lesionado Jorge Ortiz, Camba como lo llaman sus compañeros, se irá a la baja obligada en Blooming por lo que resta del torneo. Yo estuve peroné y tengo de dos a tres meses con todo, con la recuperación y todo.